Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. De Cuba, donde los pobladores de esta comunidad, de varias colonias de este sector han quedado incomunicados. Luego de la tormenta que cayó ayer y esta mañana, los pobladores al quedar incomunicados han tenido que buscar alternativas. Les comento que han tenido que ingeniárselas para poder cruzar al otro lado. Acá están utilizando tres refrigeradoras viejas para ayudar a los pobladores que vienen de trabajar a esta hora. El bus llega hasta el bordo que divide la Felipe Celaya con la colonia Flor de Cuba. Es bastante tedioso porque muchas personas acá vienen bastante cansados y tienen que hacer una fila para poder tener el cupo y poder transitarse o cruzar hacia el otro sector. Es lo que ocurre aquí en San Pedro Sula. Luego que este puente que comunica a estos pobladores fue destruido el año pasado con las tormentas Eta y Iota. Desde entonces, estas comunidades están en el olvido. Se está construyendo un puente de hamaca acá, pero está aún inconcluso. Y la población acá está sufriendo debido a esta situación. Cabe mencionar que hay dos cruces. Uno queda a unos metros, uno queda a unos metros, pero es bastante vuelta para poder ir hacia ese lugar. Entonces, la población prefiere cruzar en estas lanchas o estas refris improvisadas que han utilizado en este lugar. Es lo que le puedo informar. A esta hora de la noche desde la colonia Flor de Cuba, voy a ir con nuestro compañero Omar Valenzuela hasta la ciudad de Ciguatepeque. Muchas gracias, Jason Maldonado. Gusto saludarle desde la ciudad de Ciguatepeque, donde estamos prácticamente descansando con frescas temperaturas. A más o menos 17 grados estamos acá en la ciudad de Ciguatepeque. Este día hemos abordado a Carmen Chirinos sobre el documento DNI que las personas pueden, hasta esta semana, justamente hasta el día viernes, ir a reclamarlo al Centro Básico República de Honduras. Escuchémoslo a continuación. Se le hace un llamado a las personas que vamos a estar de lunes a viernes, ¿verdad?, de 8 a 3 y media aquí en la Escuela Honduras. A partir del próximo lunes ya estaremos en las instalaciones de la Cámara de Comercio, contiguo, ¿verdad?, en el lugar donde está Ingesa. Para las personas que no conocen dónde está Cámara de Comercio, estamos aquí, ¿verdad?, esperando a los ciudadanos, ya que tenemos un promedio de 4.900 identidades esperando para que usted pueda venir a retirarlas. Bueno, ya escucharon ustedes todos los pobladores de la ciudad de Ciguatepeque que pueden abocarse a la Cámara de Comercio ubicada justamente en el Boulevard Morazán de la ciudad de Ciguatepeque. Desde aquí, desde esta ciudad, vamos hasta el oriente del país con usted, Kenia Cáceres. Buenas noches. Buenas tardes a todo el teleauditorio de noticieros hoy mismo. La Escuela Taller Danil realizó la clausura de 75 jóvenes de diversos cursos en la plazoleta de Adió González Cáceres, a los cuales se le dotará de capital semillo para que inicien con su empresa. Escuchemos a Alicia Irías, coordinadora de la Escuela Taller Danil. El día de hoy se están clausurando lo que son 75 jóvenes del área urbana. Tenemos 35 jóvenes en el área rural. Cabe mencionar que los talleres que se están clausurando hoy son un taller de diseño de viveros y jardines, agente de venta, emprendedor autoempleado, auxiliar de farmacia, emprendimiento. Dentro de ellas es la última promoción y ellos ya van certificados. Se habla también de un capital semilla para estos jóvenes, para que sean sus propios empresarios en su propio negocio. Así es, el capital semilla que se les va a dar es para el emprendedor autoempleado y también un kit de emprendimiento para lo que es el diseño de viveros y jardines. Ambos kits los está otorgando la alcaldía municipal. Por parte de Projoven también tenemos un kit de emprendimiento para el taller de elaboración de productos de limpieza. Estos jóvenes son apoyados a través del programa Projoven de Coneanfo y la Cooperación Española, con lo cual se convertirán en generadores de ingresos para sus casas. Continuamos ahora con más información a través de su telenoticero, hoy mismo edición estelar. Buenas noches, les saludamos desde Choluteca. Gracias a Kenia Cáceres en Danly. Aquí pues damos a conocer a ustedes algo similar, pues hay un espaldarazo a la economía de los pequeños productores por parte de los señores que participan en organizaciones no gubernamentales de ISUR con SUDE, o sea, con financiamiento suizo. Y por lo tanto, pues su director Héctor Martínez así lo manifiesta. Este acuerdo marco de competitividad es gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Suiza, COSUDE, y que a través de Daytour, con el consorcio Tecnoservia Ayuda en Acción, han favorecido el encuentro de los sectores productivos, academia, gobierno nacional, mancomunidades, comercializadoras y también el sector financiero. De esta manera, pues se está tratando de ayudar a aquellos pequeños productores de la ganadería y también del rubro del Marañón, por lo cual pues se está tratando de brindarles capital semilla para poder darles ese impulso y con esto fortalecer la economía, sobre todo de aquellos sectores que están proporcionando esos sectores agroalimentarios. Yo con este reporte desde el sur del país, pues vamos con más información aquí en su noticiero. La positiva es presentada por la nueva Nestógeno 3, que ayuda a sus defensas confort digestivo y crecimiento. Nestógeno 3, creciendo feliz. Noticieros hoy mismo, apoyando el emprendimiento, nos encontramos con Melissa Reyes, emprendedora, también creadora de la marca Lencas Biferdi. Si usted nos puede ampliar detalles. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, Lencas Biferdi es una marca 100% hondureña que resalta el arte y cultura de nuestros pueblos indígenas. Como pueden ver, la mayoría de nuestros diseños son elaborados con tejidos Lencas, 100% hechos por manos de mujeres hondureñas. ¿Cuál es el sueño para su negocio? El sueño para Lencas Biferdi es trascender fronteras, dar a conocer más allá nuestro producto, el arte y tradición de nuestro país, dar a conocer el trabajo de las piezas hondureñas y que en Honduras tenemos muy buena mano de obra. ¿Cómo la pueden contactar? Nos pueden contactar a través de redes sociales, nos pueden seguir como arroba Lencas Biferdi en Instagram, Facebook, e igualmente nos pueden contactar al 8734-7151. Muchas gracias a Melissa Reyes desde la zona norte del país. Sigues informando a través de noticieros hoy mismo. La noticia positiva fue presentada por la nueva Nestógeno 3, que ayuda a sus defensas con ford, digestivo y crecimiento. Nestógeno 3, creciendo feliz. Buenas tardes, Honduras. Es un gusto saludarles a esta hora de la tarde. En materia de noticias, tiene que ver con el tema de la sede, y es que diversos sectores tienen sus ojos puestos precisamente en el municipio del Porvenir. ¿Qué van a hacer las autoridades el próximo 1 de diciembre, que se va a desarrollar el cabildo abierto precisamente para hablar o abordar el tema de las sedes? Veamos. Sí, bueno, ya solamente estamos esperando pues la declaratoria del municipio del Porvenir para que podamos ya hacer la declaratoria departamental. Sería el primer departamento a nivel nacional en donde se declara este departamento libre de sedes. Vamos hoy a un análisis ya con diferentes expertos. ¿Qué sigue? Las iniciativas ciudadanas, los cabildos abiertos. ¿Qué sigue? Ya vamos a elecciones el 28 de noviembre y vamos a ver qué le vamos a plantear al nuevo gobierno. Bien, y es que de los ocho municipios que tiene Atlántida, únicamente el Porvenir está pendiente de hacer esta declaratoria. Vamos a una pausa comercial aquí en Noticieros Hoy Mismo. Televidentes de Noticieros Hoy Mismo, les informamos desde Comayagua que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas reporta en las últimas horas varias capturas, entre ellas a un miembro de la estructura criminal Banda de Ander. Escuchemos a continuación al vocero de esta institución, Reinaldo Irías. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha permitido la captura de dos ciudadanos, uno que responde al nombre de Joel Francisco Carranza Blanco, de 28 años de edad, alias el Joel, integrante de la banda delictiva denominada El Ander, a quien se le atribuye un asesinato múltiple ocurrido en el sector de San Jerónimo. El pasado 24 de agosto, donde lamentablemente perdieron la vida seis personas, entre ellos un menor de edad, este fue remitido a un juzgado de jurisdicción nacional por los delitos de asesinato y asociación para delinquir, ya que poseía dos órdenes de captura por estos ilícitos. Además, se detuvo en el sector de la independencia a Gerson Joel Rodas Cruz, de 23 años de edad, identificado en el mundo criminal como el alias de Rungo. Este, según las diligencias investigativas, frunge como traca, fue encargado de la venta y distribución de drogas en ese sector de la independencia, fue encontrado en posesión de varias bolsitas plásticas transparentes, conteniendo hierba seca, supuesta marihuana. Con este informe pasamos a los estudios principales de los noticieros hoy mismo, desde Comayagua en Cámaras, Marvin Coreales, informó Nelly Martínez. Muy bien, muchas gracias Nelly Martínez por la información, y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís. Paga menos con la mejor tasa de interés y el plazo que necesitas. Detención judicial para supuesto victimario del alcalde de Cantarranas, Francisco Morazán, Francisco Gaitán, quien fue sepultado entre el dolor y el clamor de justicia de su pueblo. Matan a candidato a vicealcalde por el Partido Liberal en Concordia, Olancho, Darío Juárez, mientras el sábado también mataron al candidato a regidor por libre en San Luis Santa Bárbara, Elbir Castañeda. Secretaría de Seguridad descarta que últimas muertes violentas de candidatos a cargos de elección popular tengan tinte político en su mayoría. Con la entrega de mascarillas hoy en San Francisco de Yojoa, hoy mismo ya ha llevado protección a los doce municipios de Cortés. Ocho familias evacuadas en Puerto Cortés por las inundaciones que también afectaron a San Pedro Sula en Cortés. Personal de primera línea realizó plantón en la región de salud de Francisco Morazán, reiterando su exigencia de plazas. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y alivia tus preocupaciones financieras. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Consternación y un generalizado clamor de justicia de centenares de personas hoy durante el velatorio del alcalde del municipio de Cantarranas, en Francisco Morazán, don Francisco, don Paquito Gaitán. Ya usted sabe, fue muerto a balazos en la aldea de San Luis cuando realizaba una actividad política. Estos son los detalles. familiares, amigos y seguidores acudieron a despedir a Francisco Gaitán, quien fue velado en su casa de habitación en el municipio de Cantarranas. El dolor se siente desde lo más profundo del corazón. Esto es horrible, un hijo predilecto de Cantarranas, de lo mejor, de lo mejor, Paquito Gaitán. Luego el féretro con Gaitán fue llevado a la alcaldía municipal y entre aplausos y música de mariachi le dieron el último adiós. Y los que te eran un buen hombre, otro alcalde como que no hay aquí en Cantarranas en ningún lado, porque ese hombre servía la gente como era, y era un hombre servicial con toda la gente que tenía colores para ayudarle a la gente. También hubo una misa de cuerpo presente en la Iglesia Inmaculada Concepción. Aunque sabemos que la muerte un día tiene que llegar, nunca deja de sorprendernos, y más cuando es trágica, y cuando es alguien que amamos, que conocimos, que marcó nuestra vida. El pasado sábado, el alcalde Francisco Gaitán realizaba una actividad política en la comunidad de San Luis, cuando el supuesto victimario comenzó a discutir con él por una construcción de un tramo carretero. Nos encontramos en la aldea San Luis, municipio de Cantarranas, Francisco Morazán. Eran las 4 y 30 de la tarde del día sábado. Francisco Gaitán se encontraba sentado en este tronco, y al ver que su agresor venía de frente con su arma de fuego, se levantó, y fue aquí donde recibió el primer disparo. salió corriendo hasta este lugar y cayó. Es aquí donde fue rematado por su agresor en varias ocasiones. Las mujeres solo dijeron, mira ese hombre, ese hombre. Y él, él dio las palabras que le oí, le dije, a matarte, te llegó el día, alcalde, hijo de la gran tal. Pero tras eso el tiro, y los otros tiros. Fue cuando mi papá dijo cómo agarrarlo, a intervenir, y el paquito corrió, porque no había otra salida, y se trompecé y cayó ahí, donde estaba boca abajo. Pero rápido, en un segundo, le descargó la pistola, otros cuatro tiros más, y salió corriendo por acá. Salió corriendo y se fue. Luego, no sé por qué, más allá arriba, se detuvo y regresó, pero sin arma. Y fue cuando estuvo escondido, atrás de una casa sola. Y la gente decía, ahí está, ahí está. Pero nadie creía que podía haberse regresado. Ya cuando vino la autoridad, fue al llamado que la gente le decía, y ya lo encontraron. Minutos después, la policía capturó al supuesto victimario. Mientras tanto, los familiares de la herida aseguran que su muerte fue por encargo. Definitivamente, fue por encargo. Ya eso, ya es cuestión de las decisiones políticas. Es la envidia. Y eso tiene que venir del partido de gobierno. Porque ellos, ellos han querido, vienen luchando por recuperar la alcaldía. Javier Gaitán también aseguró que mantendrán el legado que dejó Paquito de servirle a su pueblo sin distingos de color político. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Tenemos más información sobre el tema desde Cantarranas con Claudia Almendares. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Así como lo narraba mi compañero Flavio Pavón, a eso de las tres y media de esta tarde desde la iglesia católica de este municipio que está situada solamente a unos metros atrás mío, fue trasladado el féretro que contenía los restos de Francisco Paquito Gaitán rumbo al cementerio municipal. Hizo su recorrido por la ciudad, Edgardo, en una masiva y multitudinaria marcha de tanto familiares, amistades, como también muchísimas personas que acogieron esta despedida para poder llegar hasta el cementerio municipal y darle el último adiós a su alcalde tan querido, porque sinceramente fue masiva esta despedida. Una vez llegado al cementerio municipal, Edgardo, se entonaron varias canciones de mariachi y un familiar de ellos también le dedicó una canción Amor Eterno, precisamente de Rocío Durcal. Posteriormente a eso se logró ya por parte de los familiares, amistades y algunos correligionarios dar algunas palabras de despedida a eso de las 5 y 15 de esta tarde, Edgardo ya fue sepultado y posteriormente a eso fueron lanzados algunos fuegos pirotécnicos para despedir al alcalde Francisco Paquito Gaitán. Es lo que ocurrió durante el transcurso de esta tarde aquí en Cantarranas, Edgardo. Retorno con usted. Muy bien, gracias Claudia Almendares. Detención judicial dictan para Wilfredo Velásquez por suponer lo responsable de la muerte del alcalde de Cantarranas, don Francisco Gaitán. Estos son los detalles. En el municipio de Italanga, Francisco Morazán se realizó la audiencia de declaración de imputado contra el supuesto responsable de la violenta muerte del jefe de edilicio de Cantarranas, Francisco Gaitán. La fiscalía de Italanga cubrió la audiencia de declaración de diputado en donde se le dictó la medida de detención judicial al señor Wilfredo Velásquez por suponerle responsable de la muerte del alcalde de la ciudad de Cantarrana Francisco Gaitán Agüero. La audiencia inicial ya fue fijada. Y la audiencia inicial quedó programada para el próximo miércoles 17 de noviembre a las 9 de la mañana cuando será el momento de progresar oportuno para la evacuación de medios de prueba. La audiencia inicial se efectuará en el municipio de Italanga, Francisco Morazán determinaron las autoridades. Alex Lainez, Noticieros hoy mismo. La noticia del día fue presentada por Tigo. Conéctate en Navidad con un smartphone 4G LTE a solo 1,499 lempiras. Matan a candidato a vicealcalde por el Partido Liberal en Concordia Olancho, Darío Juárez. Mientras que el pasado sábado murió también de forma violenta el candidato a regidor por el Partido Libertad y Refundación en San Luis, Santa Bárbara, Elvir Castañeda. Estos son los detalles. Darío Juárez recibió varios impactos de bala mientras se conducía en su vehículo. Tras una riña se había generado la muerte violenta de una persona. Se ha requerido a una persona con heridas probablemente es el agresor, la otra persona que participó en esta riña y la Policía Nacional desplazó equipos de la Dirección Policial de Investigaciones para generar las primeras indagatorias. El pasado sábado también se registró la muerte violenta del candidato a regidor por San Luis, Santa Bárbara por Libertad y Refundación, Elvir Cazaña, quien participaba en una concentración política. Ya se registran al menos 30 muertes violentas en el actual proceso electoral según estadísticas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Rosy Guernández, Noticieros hoy mismo. Sobre ese tema, hoy la Secretaría de Salud en un comunicado de prensa dijo lo siguiente, que los eventos de índole violento registrados previos al proceso electoral han trascendido ante la opinión pública bajo tintes políticos. Versiones sin fundamento de acuerdo a las investigaciones preliminares podemos desvincularlos en su mayoría. La policía aquí está diciendo hoy que en la mayoría de los casos según las investigaciones preliminares de muertes violentas de candidatos a cargos de elección popular recientemente acaecidos en el país no son de tinte político al menos en las investigaciones preliminares y en su mayoría. Y también dice la Secretaría de Seguridad que hemos informado oportunamente sobre las detenciones y capturas de los sospechosos con vínculos directos a casos de impacto mediático y mantenemos los ejes de investigación para lograr ubicar a otros posibles participantes. los recientes hechos de violencia en el país incrementan en cierta manera por supuesto la preocupación entre la comunidad nacional e internacional y obviamente todos los sectores organizados y no organizados han condenado estos hechos violentos y llaman indistintamente si están vinculados o no con asuntos políticos ya dijo la policía que en su mayoría no sin embargo hay que hacer un llamado a la cordura al respeto a los dirigentes políticos a los candidatos presidenciales a los partidos políticos porque estas elecciones tienen que transcurrir de la manera más tranquila más pacífica de la forma más transparente para lo cual hay una gran responsabilidad de la población por supuesto de los partidos políticos y del consejo nacional electoral estos son los detalles la unión europea y el programa de naciones unidas para el desarrollo pnud presentaron hoy un sistema de alerta temprana para vigilar y mitigar la conflictividad electoral en honduras que va en evidente ascenso desde la unión europea observamos con preocupación el aumento de la violencia política condenamos firmemente cualquier forma de violencia especialmente la violencia política y en particular durante el proceso electoral desde el pnud condenan la violencia que ha dejado 31 muertes vinculadas al proceso electoral en curso me gustaría empezar expresando las condolencias del pnud con los familiares y amigos de las víctimas de violencia política que ha tenido lugar este fin de semana y de todas las víctimas de violencia política que van acumulándose desde que empezó el proceso electoral en los múltiples incidentes violentos este fin de semana son amargas noticias dos semanas antes de las elecciones así como los precedentes por su parte el consejo hondureño de la empresa privada COEP reiteró su preocupación por el nivel de crispación que ha tomado la campaña electoral el llamado es a cesar todos esos mensajes de odio de violencia de descrédito de confrontación hacemos un llamado a los órganos electorales a que generen control a los partidos políticos y los candidatos y candidatos de los partidos políticos a comportarse el COEP recomienda al consejo nacional electoral y a los líderes de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales firmar un acuerdo de paz con el fin de detener la violencia política que experimenta el país eddie quintero noticieros hoy mismo en olanchito lloro el candidato presidencial por el partido nacional nasri tito asfura participó en una caravana con la dirigencia y seguidores de su partido este 28 de noviembre nos dé la oportunidad de gobernar el país necesitamos el congreso para hacer proyectos por dos días consecutivos en Santa Bárbara Xiomara Castro aspirante presidencial de la alianza entre el partido libre salvador de honduras y otros realizó este fin de semana una gira por varios municipios de la zona el candidato presidencial del partido nueva ruta extra amado lópez visitó este domingo los municipios del sur de francisco morazán el congreso no tiene que estar controlado el congreso tiene que estar representado los miembros de la asamblea general del foro nacional de convergencia FONAC y el alto mando de las fuerzas armadas sostuvieron un diálogo con el objetivo de hacer una valoración del avance de los preparativos para las elecciones generales el servicio de administración de renta SAR reveló que muchos de los candidatos a elección popular están morosos con el fisco de los 32 mil 733 candidatos hay 12 mil 441 de ellos que ni siquiera tienen el registro tributario nacional hay 6 candidatos que tienen demandas activas en los juzgados para recuperar cerca de 3 millones de lempiras que le están adeudando al fisco francis espinal noticieros hoy mismo en 2005 fue el único y último debate presidencial entre dos candidatos uno del partido liberal en ese entonces y uno del partido nacional don Manuel Zelaya Rosales y don porfiro Lobo Sosa respectivamente y aquí les dejamos un fragmento de ese debate que fue en noviembre de 2005 ha sido el único debate entre dos candidatos presidenciales con probabilidades de ganar la elección me va a acompañar Mel con sus diputados a que destituyamos los magistrados que quieren derogar la ley antiemaras usted es golpista señor porque eso es ilegal y eso no se puede hacer así eso es defender una ley que es fundamental para garantizar la paz la tranquilidad y cualquier expectativa de generar bienestar un consejo deje que el ministro de seguridad vaya a hacer su trabajo deje de andarlo en política para que se reduzca las maras y que pueda realmente el pueblo tener seguridad deje de hacer política deje de hacer de maduja y dedíquese a trabajar dedíquese a darle seguridad a este pueblo ayude a la policía ayude a la fiscalía como mira a Oscar Álvarez es un ministro trabajador pero usted lo ha corrompido metiendo en la política entonces quiero andar con Oscar Álvarez apoyándolo que estará acompañando cualquier petición de que se pague a la salvatrucha mil millones de mentiras eso es falso eso es inventado por usted vamos a una pausa comercial en un momento continuado cuando los candidatos presidenciales no rehuían el debate inundaciones provocadas por la lluvia en las últimas horas dejaron hoy ocho familias evacuadas por el cuerpo de bomberos y ocho colonias inundadas en Puerto Cortés además de afectaciones en varios sectores en San Pedro Sula más de 30 personas se vieron obligados a evacuar sus hogares en al menos ocho colonias en los bajos de Puerto Cortés preocupa la situación algunas escuelas ya están abiertas pero si yo me voy de aquí me va a pasar como la vez pasada que me robaron todo lo poquito que yo tenía y perder mucho para lo menos sé que mis hijos son muy importantes pero si sigue lloviendo me voy a tener que salir ¿han evacuado personas aquí? sí ya han andado los de la base naval sacando gente todo el sector de aquí los bomberos a la escuela Mercedes ante la emergencia las familias damnificadas fueron albergadas en un centro educativo en el centro de Puerto Cortés solo los vinieron a dejar nada más aquí estamos a lo que Dios bueno ¿cómo van a ser? ¿dónde van a dormir? pues vamos a tener que dormir en el puro piso porque no tenemos donde dormir tenemos inmundadas nuestras casas nuestras camas las perdimos aquí esperando a ver qué dice nuestras autoridades se perdió todas las pertenencias que ustedes tienen en la casa correcto mis camas todas están no sirven porque están llenas de agua las lluvias también inundaron varias zonas en San Pedro Sula causando deslaves interrumpiendo el paso vehicular por varias horas y dejando covachas destruidas en el bordo de Río Blanco José Luis Herrera noticiero hoy mismo personal de salud en primera línea sigue en su lucha personal en primera línea despedido sigue en su lucha para que los contraten de nuevo y no solo eso lo más importante que les cumplan la promesa que les hicieron desde el 1 de junio de 2020 que ese personal de primera línea héroe en la pandemia les iban a dar su nombramiento es decir su plaza y eso no ha ocurrido así lo expusieron representantes del gremio médico nos ganamos en esas salas combatiendo la muerte cuando muchas personas no querían cuando se les ofreció primero algunas dijeron que no de última opción nos llamaron a nosotros los tuvieron como última opción y dijimos sí personal que aparte de no tener plaza permanente ya los despidieron de su trabajo en su momento pues nos llamaban héroes verdad hoy la población queremos pedir pedirles que se nos unan por favor verdad a esta lucha porque como dijo el compañero es una es algo que nos hemos ganado todos hemos dado la vida allí exigen se cumpla con lo prometido en marzo nosotros nos enteramos porque personas que nos aprecian nos dijeron doctores ya comenzamos el tema de los nombramientos sin embargo no hemos visto absolutamente a nadie de las personas que están en primera línea en las últimas semanas el personal de primera línea ha protestado a nivel nacional exigiendo nombramiento de plazas y aseguran las exigencias continuarán Francis Espinal noticieros hoy mismo y esto ocurrió hoy con pancartas que rezan hemos trabajado toda la pandemia COVID-19 exigimos nos den nombramientos sin distinción alguna queremos estabilidad laboral entonces exigimos lo justo lo que nos prometieron verdad que es nuestro nombramiento permanente hay personas que tienen mucho tiempo de trabajar también aquí en la región de salud de Francisco Morazán verdad y su antigüedad no se les está respetando hay quienes tienen 20 años trabajando en salud y yo he exigido y he pedido que me ayuden a dar mi plaza y no me han confirmado nada y ahorita hace mucho fui a la secretaría de salud a exigir que me ayudaran con mi plaza y me dijeron que me quedara para el próximo año hasta febrero el personal de primera línea que realizó el plantón en la departamental de salud de Francisco Morazán denunció que tienen dos meses sin recibir el pago del salario ya aquí redondo noticieros hoy mismo hay sesión en el congreso nacional y para ampliar la vigencia de la actual tarjeta de identidad y la discusión está más dirigida o enfocada a que si se va a ampliar hasta el 25 de noviembre o hasta final de año 31 de diciembre evidentemente indistintamente que sea el 25 de noviembre o el 31 de diciembre debe quedar claro y espero que así sea que la tarjeta de identidad cuya vigencia van a ampliar o que terminaba hoy 15 de noviembre y que van a ampliar en el congreso nacional ya sea el 25 de noviembre o el 31 de diciembre no es válida para votar en las próximas elecciones que el único documento válido para votar en las próximas elecciones es el el nuevo documento de identificación el DNI claro esas ampliaciones así siempre generan suspicacia lo mejor lo mejor hubiera sido hasta el 25 de noviembre porque eso de que el mero 28 de noviembre cualquiera sobre todo en el interior del país o en lugares donde no hay mucho control llega a votar con con la identidad vieja que seguridad hay de que no no lo van a no se lo van a impedir bueno esas son las cosas de los políticos son las cosas de los políticos así que esperemos que tome una decisión sabia inteligente y que no contribuyan a generar la desconfianza de que ya por si tenemos los electores en estos procesos de elecciones en nuestro país no hay no hay en este momento algo más importante que todos podamos tener la tranquilidad la confianza de que este será un proceso transparente limpio incluyente que se va a respetar la voluntad es decir el voto del elector eso es lo más importante generar confianza pero cuando comienzan con cositas así y eso que dejan a la interpretación o que no puede haber ningún control en algunas zonas del país en algunas mesas electorales eso ya deja un mal sabor porque parece que están enturbiando el agua vamos a ver que finalmente deciden en el Congreso Nacional si va a ser esta ampliación de la tarjeta de identidad hasta el 25 de noviembre o hasta el 31 de diciembre ya regresamos tenemos que reactivar la economía en su totalidad tenemos que recuperar los trabajos perdidos tenemos que apoyar a los emprendedores a la pequeña a la mediana a la gran empresa que tanto ha sufrido este tremendo impacto por la pandemia del año pasado incluyendo este por supuesto y tenemos que aprender a vivir con este con esta pandemia con el COVID-19 vino para quedarse así definitivamente ya ha visto usted lo que está pasando en Europa en Europa nuevamente en muchos países a excepción de España Italia un poco Francia también pero la mayoría están con con una cantidad de contagios que incluso nunca habían tenido durante la pandemia a pesar de que una buena parte de su población ya está vacunada con una o con dos dosis ojo con esto ¿por qué está ocurriendo esto? bueno ya lo vamos a ver unos minutos más adelante con la doctora Silvia Portillo pero entre una de estas razones por la cual está ocurriendo este rebrote en Europa en Estados Unidos también más de 20 estados ya están con esta situación de aumento de contagios y fallecidos a pesar de la vacunación es porque en estos países una vez vacunados se confiaron y botaron la mascarilla veamos veámonos en ese espejo para que no nos ocurra aquí porque no queremos volver a ver por supuesto los hospitales llenos llenas las unidades de cuidados intensivos y más compatriotas falleciendo que de hecho están muriendo hoy hoy solo en el tórax han muerto al menos dos tres personas en las últimas 24 horas y que no estaban vacunadas y eso está ocurriendo en otros hospitales también en el interior del país entonces y puede ser que algunas personas vacunadas se puedan contagiar y se puedan complicar ¿por qué? porque la inmunidad o la protección de las vacunas ya a los cuatro cinco meses seis meses se va perdiendo y si no usan la mascarilla se va a complicar se va a contagiar entonces nuestra recomendación aquí es que usted se siga cuidando y la mejor manera de cuidarse aparte de la doble vacunación es decir la dosis la primera la segunda dosis el esquema completo es usar la mascarilla y si es doble es mejor por eso esta campaña de noticieros hoy mismo que no se detiene visitando toda Honduras hoy en San Francisco en la semana en la semana 44 autoridades de salud informaron que una menor de ocho años falleció por dengue en el sector del Carmen en San Pedro Sula además informaron que el 50% de los departamentos están con epidemia de dengue varios afectados del proyecto habitacional ciudad del ángel realizaron una protesta en los juzgados pidiendo justicia sobre el caso hoy se reportaron largas filas de hondureños en la universidad pedagógica Francisco Morazán para reclamar el documento nacional de identificación el personal del instituto hondureño de seguridad social continúa aplicando la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 por centro habilitado el IS tiene una capacidad para inocular a 3000 personas una persona herida deja accidente en la salida de la capital hacia Olancho Jackie Redondo Noticieros hoy mismo este es el proyecto de ampliación de la vigencia de la actual tarjeta de identidad aún no se ha aprobado en el Congreso Nacional lo compartimos es un decreto nada más de dos artículos y el importante es el número uno que dice por favor si lo mostramos gracias ampliar la vigencia de la actual tarjeta de identidad hasta el 31 de diciembre de 2021 la ampliación de la vigencia que hace referencia a este artículo no se aplica en asuntos electorales relacionados con el ejercicio del sufragio el 28 de noviembre del 2021 en estos casos será válido como documento de identificación únicamente el documento nacional de identificación DNI el artículo 2 el presente decreto entre en vigencia en la fecha de su publicación en el diario oficial La Gaceta reitero esto es lo que está se va a someter a discusión en el Congreso Nacional sesión no ha comenzado todavía y estamos pendientes de la finalmente lo que lo que decidan los diputados si va a ser ampliada así como está este proyecto de hasta el 31 de diciembre de este año con la aclaración contundente no tiene que ser motivo ni de interpretación ni de que mire esa tarjeta de identidad llámele la vieja no es válida para votar en las próximas elecciones generales y este es un mensaje que tiene que llegar a todo el país es un mensaje que tiene que llegar a todos los miembros de las mesas electorales para evitar que ocurra alguna situación que después podamos lamentar ya volvemos doctora Silvia Portillo patóloga epidemióloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax ¿cómo está doctora? muy buenas noches muy bien aquí alegre porque usted tuvo a bien traer anoche a esos jóvenes y a esas bueno jóvenes médicos licenciadas pues para apoyarlos porque soy el único que apoya ¿verdad? yo creo que yo creo que usted sabe de cerca pues a través de todos los reportajes lo que ha pasado con ello no definitivamente doctora aquí se está cometiendo una tremenda y terrible injusticia con todo ese personal de primera línea es que aquí muchas veces nosotros los hondureños somos de de memoria corta sí somos muy de memoria me incluyo obviamente somos digo sí de memoria corta y ya se nos olvida aquí todo lo que pasó en 2020 y 2021 y todo lo que ese personal hacía se acuerda que les aplaudían y que eran héroes y todas las cosas y mire ahora los despidieron y ahí andan ellos rogando que los contraten de nuevo y que les den su plaza o su nombramiento que se los prometieron desde el 1 de junio de 2020 y no les cumplen es una tremenda injusticia ¿cómo no vamos a estar nosotros con ese personal? ¿y cómo no vamos a estar nosotros apoyando esa lucha? si eso es absolutamente justo y quiero decir algo más mire el doctor Roberto Cosenza ha tomado el viceministro de salud que ha hecho una excelente labor allá en Cortés en el tema de la pandemia y la vacunación y todas estas cosas ha agarrado como suyo este tema de lograr el nombramiento de todo este personal y él ha enviado varios oficios a directores regionales a directores de hospitales centros de salud y todos donde hay personal de primera línea por contrato y la mayoría despedidos en este caso que se los pongan con nombre y apellido que le manden los listados y sabe que ha pasado doctor que ha pasado dos cosas uno que varios directores de hospitales y varios directores regionales no han enviado el listado pareciera que están boicoteando ese trabajo o ese intento que está haciendo el doctor Cosenza por lograr que a ese personal de primera línea se le dé su nombramiento este año sí él ha hablado bien claro él estuvo en el Tórax ustedes hicieron el reportaje y él ha hablado bien claro tiene que ser este año y finanza bueno pero el punto es que sí él no puede andar en todos los hospitales con todos los directores regionales le mando una nota por favor envíenle la lista y muchos no le están enviando la lista ese es uno o sea boicoteando este proceso de nombramiento y lo otro que es una sinvergüenzada una leperada doctora realmente es que hay directores regionales que están nombrados en centros de salud en otro ya viejos ya tienen años de estar en eso y se ponen y se ponen en la lista doctora para tener otra plaza quitándole el derecho a personas y estos directores regionales que son hacen una labor administrativa no estuvieron en primera línea durante todo este tiempo de pandemia ni lo van a estar nunca sí hacen un trabajo miento o no usted es la que sabe del sistema de salud no es cierto y se ponen se incluyen en el listado ellos y sus cercanos ahí ya sea colaboradores profesionalmente hablando o colaboradores políticos bueno por eso se incluyen en la lista para tener una segunda plaza un segundo nombramiento quitándole el derecho que tiene un personal de primera línea un médico una enfermera profesional una enfermera auxiliar un enfermero un personal de apoyo etcétera no doctora esa es esa es una sinvergüenzada son ineptos y sinvergüenzas eso va a ser público porque siempre ha sido público se establean las plazas ganadas y el ministro lo dijo tienen que publicarse todas las plazas por ejemplo el tórax mire solo fueron 41 plazas cuando hay como 600 personas que estuvieron como digo yo les escupía el virus en la cara y realmente se ganaron esa plaza solo le dieron 41 al tórax es muy poco realmente muy poco además de que se necesita 41 nombramientos ya le dieron pero solo 41 pues si 41 para toda la gente que hubo aquí tengo los nombres de esa gente ya lo vamos a mostrar doctor bueno y ahora que cambiando de tema como estamos con la pandemia porque porque usted vio en San Francisco de Yohova creo que era el último municipio que nos hacía falta de Cortés le puedo confirmar que ya hemos entregado en todos son 12 son 12 municipios de Cortés en todos se han entregado mascarillas ya peinó todo el departamento peinamos Cortés pero la mala noticia es que usted se vio que en la mayoría no usan mascarillas no usan mascarillas en la costa la gente al calor le da demasiada importancia y no piensan que es peor tener COVID y estar encerrado o intubado pero eso si ahógese con esto si ya vamos a hablar de eso pero no se ahogue con un tubo ahí metido es tremendo la gente ni se imagina lo que es tener un tubo adentro bueno estar en coma lo ponen en coma bueno doctora vamos entonces con los datos y actualizamos esta situación bueno ahora que porque por fin bueno hoy si les puedo decir llegamos a la meseta o sea se acuerda que del principio él decía cual meseta no hay meseta y ahí si hay una pequeña meseta porque realmente han descendido mucho los casos la siguiente miren aquí tenemos como la gráfica esa la línea esa se vino para abajo si exactamente es que son los recuerda que los puntitos azules son los grupos de casos por día entonces esa línea verde es una tendencia así como un resumen para que el epidemiólogo pueda verlo más claro entonces al bajar tantos es cuando se produce la meseta de los acumulados que vimos anteriormente muy bien esos son los contagios que se han venido para abajo y esto los rojos son los casos los casos y los azules son los decesos entonces aquí es aquello que yo mencionaba que esta vez otra vez es la segunda vez en que se están juntando y eso hay otras gráficas que no traje pero eso significa que ahora cada persona que se contagia es grave y tiene un altísimo riesgo de muerte y lo más preocupante licenciado es que por ejemplo en el tórax realmente está muy bien la situación o sea solo hay como dos pacientes de COVID pero hemos tenido dos muertos y fueron dos no vacunados y los que están ingresados tampoco fueron vacunados entonces están entrando definitivamente los no vacunados el mes pasado yo lo dije y lo voy a volver a repetir aquí verdad hay como un 80% de personas que están ingresando no vacunadas y se están muriendo como un 80% no vacunadas es tremendo hoy sí ya no hay duda de que la vacuna es importante para proteger a los individuos así como también es importante para la inmunidad de rebaño pero eso ya lo vamos a ver en esta la traje porque Europa esta es una gráfica de junio del 21 de ahorita pero de junio y fue bien interesante porque ahí ustedes pueden ver países Europa Europa tenía ya muy alta su vacunación porcentajes muy altos que ya vamos a ver y que hicieron empezaron a condicionar la mascarilla que sí que a veces solo en el transporte público que solamente cuando está en el exterior que si usted quiere y piensa que no puede guardar distanciamiento social etcétera pero entonces vamos a ver lo que pasa con Europa en este momento aquí hice un cuadro miren las gráficas se van a ver un poquito pero pequeñas pero lo que quiero es que vean como en Honduras por ejemplo ¿cuántos hay completamente vacunados? un 36% ¿cuántas camas hay por cada 100 mil habitantes hospitalarias? 70 ¿cuántas camas de UCI hay por cada 100 mil habitantes? 0.6 ¿y por qué estoy poniendo esto? por lo que usted dijo un día la semana pasada mire si usted cree que porque ahorita estamos vacíos los hospitales de COVID usted no crea que va a encontrar cupo porque nos estamos llenando de las otras patologías nosotros no tenemos suficientes camas para toda la cantidad de gente que se puede infectar si hay aquí un repunte aunque no sea un gran repunte que no es el comportamiento de este virus ya vamos a ver por ejemplo Alemania miren Alemania tenemos ahí que la gran cantidad de personas creo que es 87% el que está ahí es 67% ¿verdad? tienen 830 camas por cada 100.000 habitantes y es el país que más camas UCI tiene en el mundo 33 y miren cómo está Alemania tiene un repunte enorme ahí pueden ver ustedes la curvita y va para arriba fíjense bien comparen con Honduras Honduras es una sierrita ¿por qué? porque tenemos un gran problema con las pruebas están bajando las pruebas ahí está Japón que tiene gran cantidad de vacunados un 70 y pico por ciento y vea usted cómo tuvieron un gran repunte en septiembre ya lo controlaron Reino Unido también una gran cantidad de vacunación pero no tan alta y ese sí Reino Unido sí que está al borde del desastre colectivo porque tiene súper elevada desde hace varios meses la cantidad de casos España es un ejemplo bien interesante y España tiene más tiene como 79% de porcentaje de personas estos son porcentajes de gente completamente vacunados y usted puede ver entonces como ya España tiene muy bajo su cantidad de casos y Estados Unidos es otro que está teniendo reapuntes y ahorita Estados Unidos es muy diverso cada estado regula de diferente forma cada estado federal regula de diferente forma sus condicionamientos pero realmente ya no hayan que hacer para obligar a la gente a que se vacune entonces yo quería mostrar les traía esto por lo siguiente porque hay una cosa que podemos demostrar bueno en primer lugar antes de contarles algo más sobre eso solo quiero que no olviden eso ya lo había dicho yo antes hay la cantidad de gente que se está muriendo en Honduras se acumula entre las edades del 41 a 90 años por lo cual es importante que la mayoría de la población de esas edades sea vacunada con una tercera dosis ya se estableció en todo el mundo y los estudios lo establecieron que mejor den un esquema completo de tres dosis y después a los seis meses dan un refuerzo incluso están hablando de que usted se vacuna con Pfizer las tres dosis y se pone el refuerzo de Pfizer si es AstraZeneca lo mismo y se pone el refuerzo y así pero eso entonces aquí en Honduras no importa va a ser con Pfizer pero el asunto es que a todo el mundo arriba de 18 años se le debería de poner su refuerzo de su dosis de tres dosis y bueno se los repito el 70 80% de la gente que ingresa a un hospital grave no está vacunada 70% 80% de gente que se muere no está vacunada y bueno esto otro quiero recordarles que el 6 de septiembre del 21 hablamos aquí de lo que decía OMS con respecto a esta pandemia estamos en la pandemia de los no vacunados ahorita el que está en riesgo es el no vacunado el que va a diseminar la enfermedad es el no vacunado y entonces esas eran las características que ellos ponían entonces yo les pido un énfasis en esto hay que dejar de escuchar noticias falsas hay que dejar de pensar que hay efectos sobre fertilidad hay que dejar de pensar que hay alteraciones genéticas para el presente y para el futuro de qué futuro va a hablar usted si se va a morir hay efectos adversos exagerados los efectos miren yo les digo hay vacunas que son mucho más riesgosas como la de hepatitis B y no la del COVID ¿verdad? en cuanto a efectos adversos entonces yo creo que es importante que se planteen que no hay que olvidar y esto es lo que quería decirles con respecto a esas gráficas que traje no importa que tan mal esté un país siempre puede recuperar el control y en el caso de Honduras que se mantenga así ¿cómo? hace una buena vigilancia epidemiológica con suficientes pruebas me preocupa que aquí han bajado las pruebas demasiado cuando ya habían ya se habían elevado cuando se intensifica y se acelera la vacunación aquí lo hemos estado repitiendo y lo vamos a repetir mil veces la vacunación hay que hacerla rápido comunitaria domiciliaria hay que promover entre cada ciudadano el uso de la mascarilla y la ventilación de los sitios con distanciamiento social ¿verdad? y eso es bien interesante porque hemos estado revisando hasta cinco diferentes videos muy interesantes con respecto a la ventilación entonces si ya logramos que la gente entienda que de usar mascarilla ahora esperemos que entiendan que tienen que purificar el aire tienen que abrir las ventanas si están todos juntos y dejar de pensar que como son parientes amigos todos pueden estar platicando sin mascarilla después de tanto tiempo de que no se han visto y especialmente que no se han vacunado entonces esas son lecciones aprendidas que hay que aplicar solo dígame rapidito doctora porque los casos en Estados Unidos y en muchos países en muchos estados de Estados Unidos y en muchos países de Europa están aumentando de nuevo ¿por qué? dígame tres razones tres razones pues porque no se han vacunado porque se han rehusado a usar la mascarilla y la otra es porque no están respetando el distanciamiento social o sea por ejemplo Alemania acaba de el Oktoberfest estuvo fabuloso ¿verdad? un ejemplo esas son las tres razones que podríamos citar licenciado ¿me dijo tres? mire el no el rehusarse a usar la mascarilla o a volver a usarla el no mantener el distanciamiento social el no la ventilación hay un problema con Europa y es que es la época fría entonces la gente se encierra porque hace mucho frío eso está contribuyendo también ¿verdad? entonces por eso se recomienda higienizar el aire y lo otro es la no vacunación ¿verdad? la no vacunación se rehúsan a vacunarse Rusia ese es un problema grave que tiene Rusia con tan buena vacuna que tienen con Sputnik y la gente no confía en su gobierno entonces por eso no se vacunan están saliendo a buscar otro tipo de vacunas bueno hay cuatro razones por las cuales está pasando ese rebrote en Europa cuatro razones la primera los no vacunados la primera es mucha gente que no se vacuna no se vacuna lo primero no vacunados la segunda porque ya está aprobado que la protección de las vacunas baja disminuye a partir del cuarto mes sí en unas más otras menos pero a partir del cuarto mes disminuye la protección de la vacuna tercero por la relajación en el o abandono total del uso de la mascarilla sí y cuatro lo que usted decía el distanciamiento sí que es como parte de las medidas de protección pero la más importante es el uso de mascarilla pero además de eso de que botaron la mascarilla se olvidaron del distanciamiento sí se olvidaron del lavado frecuente de manos y sobre todo el distanciamiento donde usted ve las celebraciones por todos lados entonces esas cuatro cosas botaron la mascarilla no guardan el distanciamiento la inmunidad o la protección de las vacunas ha disminuido sí y los no vacunados discúlpeme licenciado ¿sabe por qué yo no lo incluyo eso y otra cosa por ejemplo el aparecimiento de la variante delta ¿por qué no las incluyo como factores importantes? porque si la gente usara mascarilla y la gente tiene distanciamiento social y buena ventilación por muy mutada que esté la variante no se contagiaría así es entonces para mí es más importante que la gente entienda de que el riesgo es si se quita la mascarilla así es que si está en una fiesta la mascarilla es igual de importante que la vacuna así es ese es el tip cuál es el tip cuál es el truco la mascarilla es igual de importante que la vacuna así exactamente si usted tiene la vacuna las dos dosis bien y si usa mascarilla mucho mejor es la mejor manera de protegerse así que veámonos en ese espejo veámonos en ese espejo de Estados Unidos y lo que está pasando en Europa donde hay hay países que han reportado una cantidad de contagios ahora en noviembre que no habían tenido durante todos estos dos años de pandemia hoy en medio de pandemia que no habían tenido si por medio por día no habían tenido antes y eso que hay un porcentaje de población vacunada si alto dice que ahí mira digamos cuando disminuye la protección de las vacunas por supuesto yo creo que si pero también yo diría que más bien esa es la razón por la cual hay que acelerar e intensificar en Honduras la inoculación de la tercera dosis ya vamos a ir a una pausa comercial y vamos a cerrar cuando regresemos con ese tema de la tercera dosis porque aquí están necios y están aquí toman las decisiones y se paran como un y se quedan como estatuas no hay manera de que usted les diga y que no 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 que así es y así es y así nos vamos a morir no les entra no si nos vamos a morir no por eso pero que ellos se van a morir no por COVID sino que porque se mueren con esas decisiones y no hay manera no hay manera y por eso tienen muchos muertos en sus espaldas las autoridades de salud ya volvemos el hospital general San Felipe comenzó a pedirle a sus pacientes COVID y no COVID no COVID en su mayoría ahora el carnet de vacunación lo cual yo creo que sí es correcto que sea ya incluso que se vaya como como exigiendo más frecuentemente sobre todo en lugares cerrados ¿verdad doctora? sí para que usted ingrese a un lugar cerrado que le exijan y de cualquier rubro de cualquier tipo de actividad usted va a entrar a un lugar cerrado le exijan el carnet de vacunación que tenga una o las dos dosis las dos dosis pues sí que demuestre porque ya ya ha habido suficiente cobertura claro claro bueno pero ahí en San Felipe están pidiendo eso pero lo que me pareció a mí una excelente idea y que lo mencionamos aquí la semana pasada es que si usted llega a un paciente una enfermedad X y no está vacunado ahí nomás le ponen la vacuna es que claro que hay que aprovechar así excelente el aviso está en todos los portones de acceso al hospital y adentro la disposición se cumple a cabalidad la población por favor que entienda no se está exigiendo pero si se le está pidiendo porque toda la persona que viene a consulta tiene que traer su carnet y si no pues aquí lo vacunamos y así se hizo con 71 pacientes a lo largo del día 43 primera dosis 17 segunda dosis y 11 dosis de refuerzo tuvieron una buena aceptación aquí en el hospital ellos mismos buscaron desde que se ha estado promoviendo ellos dijeron que bueno vinieron a buscar la vacuna los pacientes mostraron buena actitud ante la medida por una parte está bien porque así nos hacen conciencia a las personas que no se han vacunado porque se vacunan no, está bueno porque los doctores se están contaminando hay muchos doctores que se están muriendo ahorita y es necesario también se aplica la vacuna contra la influenza Edi Quintero noticieros hoy mismo solo hoy 43 de primera dosis sí no sé ya es una ventaja así es muy bien bueno ojalá esto se pudiera hacer en todos los hospitales en el tórax se definió hace como dos meses eso de que se va a pedir y todo esto pero lo que pasa es que nosotros vamos a empezar a vacunar nosotros ya tenemos nuestra clínica lista pero nos está la cooperación alemana nos está comprando la refrigeradora especial para la vacuna pero así se va a hacer sobre ese tema de la de la dosis de refuerzo o la tercera dosis mire lo que está pasando en Estados Unidos algunos estados han ampliado la disponibilidad de refuerzos más allá de las recomendaciones federales de la CDC y vea usted del CDC exactamente mire esta es una esta es una noticia que surgió el 12 de noviembre y a mí se me había escapado esta noticia compartirla con ustedes amables televidentes vamos con el primer párrafo y fíjese usted lo que dice aquí afectados por el aumento de casos y hospitalizaciones las autoridades de Colorado y de California han ordenado esta semana a los proveedores de atención médica que pongan los refuerzos de la vacuna COVID-19 a disposición de todos los adultos anulando las directrices más restrictivas de los centros para el control de enfermedades de Estados Unidos y prevención CDC y cuando hablamos de las personas adultas son de 18 años en adelante o sea lo que hablamos con el doctor el jueves aquí el jueves decíamos se va a considerar estamos llegando al extremo y aquí en Honduras a la lentitud que sea pero van a llegar en algún momento al paso de tortuga que tienen pero van a llegar en algún momento que la persona vacunada va a ser con tres dosis y que a los seis meses le van a aplicar la dosis de refuerzo es que hay que tener bien claro yo quiero explicar esto hay mucha confusión como preguntan si la tercera dosis es el refuerzo no la tercera dosis es aquella dosis que va después de la segunda en un lapso de tiempo y el refuerzo va seis meses después gracias